Gracias por estar aquí. Soy el Teniente Carlos Valencia del Departamento de Policía de la Ciudad de Salt Lake. Estoy aquí para proporcionar una actualización sobre el incidente crítico oficial involucrado que ocurrió el sábado 25 de julio del 2020, OICI. En este incidente, los oficiales fueron enviados a una llamada de una pelea que involucraba un cuchillo en el Smiths, ubicado en la 455 Sur y la 500 Este. Este incidente es la cuarta activación del protocolo OICI para el año 2020 de la policía de Salt Lake. Y es la segunda fatal. En este momento del año pasado, tuvimos cuatro incidentes de la OICI. Así, estos son los hechos tal como los conocemos hoy en día. A las 9 y 19 de la mañana, el despacho recibió una llamada de la persona de prevención de pérdidas al Smiths sobre los hombres que luchaban en la tienda, indicando que uno de ellos tenía un cuchillo. También afirmaba que los dos hombres también robaron artículos de la tienda. Las personas de prevención de pérdidas declaró que los sospechosos abandonaron la tienda juntos y describió el cuchillo como una longitud de un antebrazo. La persona que llamó permaneció en la línea actualizando el despacho hasta que llegaron los oficiales. Ahora vamos a tocar la llamada del despacho del 911. ¿Qué es el 911? ¿Qué? ¿Qué? Y ahí vienen los patrones. ¿Qué? Ya, come right away. Están cifiquiéndose. O sea, uno con una de enfadillas, otro con un ojo, el otro cortó el producto. ¿Qué? ¿Verdad, ya? ¿Verdad cuando los tratillos de la tienda? Ya, se la engane, en el pérdidas. No ¿Qué es lo que se llama? a blue mask on for one that kind of drunk is like a jacket on it's carrying like a hose an umbrella and the two Starbucks bags you know they both the pants are both falling down what the one with this jacket on has like a black yellow green gym shorts okay so yeah look they're just sitting here in front of this car behind this car right now do either of them need medical um they might they're they can barely walk straight they claim they had a heat stroke I don't know how true that is yeah they keep turning around like they're gonna come back into the store and they keep looking back over here but they're just like in the parking lot right now can you still see them yeah I guess we'll see them okay I have an officer in route as you speak I'm going to stay on the line with you just let me know if anything changes okay what road is that right there we have 500 G's right there and this is the this would be the entrance on the west side of the building yeah 500 G's west side of the building yeah what kind of knife is it is it like a pocket knife or a larger name um it was an orange I didn't see what kind of knife what kind of knife was it easy we didn't get a good look at it but it was a red knife how many inches would you say the blade is oh it's reading about the size of his forearm is what they said are you still out in front yeah I'm still up front I still have eyes on them if either of them leave just get a direction for me okay okay they look like they're not going to be leaving at all because they can hardly walk and one of them still holding up the other person as they're trying to walk away they're going back towards the score okay they enter the store let me know okay are you with loss prevention there are you a story yeah I'm with loss prevention yes prevention it looks like my officers are both in the area let me know when you can see them okay they're in the area they're close by they're on the same side of the building but they're heading to the north side of it the south side of the building so they're walking to the south side yeah they're on 500 south right now okay are they walking I didn't use what is that eastbound yeah heading east I beside your officer drive by me okay let's bill call out that they're with them on the channel so I just want to wait until then okay okay he's here yeah they're perfect okay I'll let you go thanks thank you thank you bye-bye como han oído en la llamada los sospechosos abandonaron la tienda y finalmente se dirigieron al este por el 500 sur dos oficiales hicieron contacto en el lado norte del 500 sur alrededor de el 571 este ahora le mostraremos una serie de fotos fijas tomadas por las cámaras cargadas por el cuerpo en esta foto se va a ver los dos sospechosos caminando en el 500 sur con sospechosos sosteniendo un cuchillo en la parte posterior del otro luego ven al sospechoso poniendo cuchillo alrededor del cuello del otro hombre tomándolo como rehén convirtiendo este incidente en un secuestro agravado ambos oficiales dieron varias órdenes verbales al sospechoso de detenerse y soltar el cuchillo un oficial se enfrentó al sospechoso a un diálogo que suelta el cuchillo y diciéndole no vale la pena el primer disparo golpeó al sospechoso pero el sospechoso continuó reteniendo a la víctima a punta de cuchillo ambos oficiales descargaron sus armas cuando el rehén se liberó y el sospechoso cayó al suelo los oficiales aseguraron la escena y prestaron ayuda ahora te tocaremos el video usando imágenes de la cámara de los dos oficiales involucrados en el video de la cámara He dropped a knife and st- Hey! I will tase you if you don't stop. Stop right there. Hey! He's got a hostage. Put the knife down dude! Put it down! Put it down! I guarantee it dude! I promise you! Look, I don't make promise and I can't keep! I don't make promise and I can't keep! I promise you that! Hey! Look dude, it's not worth it! Okay! Hey! Hey! It's not worth it dude! Hey! 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 Hey dude! I can'tH mater! As a manman B477 Huh? Ah my son! Dude, it s not worth it! Put it down! Put it down! Make your gonna guarantee- I guarantee it dude! I promise you- Like I don't make promises I can't keep! Huh? I don't make promises I can't keep! I promise you that! Hey! Look dude, it's not worth it! It's not worth it dude Can you step it up? Drop the knife and Okay I will tase you if you don't stop stop right there hey he's got a hostage put it down put it down put it down I guarantee it dude I promise you look I don't make promises I can't keep I don't make promises I can't keep I promise you that hey look dude it's not worth it hey hey it's not worth it it's not worth it it's not worth it it's not worth it it's not worth it